y ¡Suscríbete al canal! Pues los juegos de ritmo me parecen un tostón y aburridos de cojones. Prefiero mil veces jugar, digo jugar, ver los partidos en la televisión. ¿Qué estás jugando hasta hostia? A ver, vamos, selecciona el equipo, este mismo, qué maldad. Claro, qué maldad, cualquier estadio es bueno. Estos iguales son todos un diamante, es que no hay mucha historia. Claro, empiezo bateando. ¿Qué coño? ¡Fuera, quieto ahí! ¡Quieto, detrás de algo! ¡Fuera! ¡No, falta! ¡Oh, llega! ¡No llega! ¡No llega! ¡El otro sí! ¡El otro no! ¡Está bueno en tu padre! ¡Fuera! Bueno, ¿qué haces? ¡Oh, llega la segunda base! ¡Oh, yeah! Bueno, hay que hacer ahora el Han-Han, venga. ¿Qué le voy a hacer? ¡No! ¡Cago en tu padre! ¡Ya me han jodido! ¡Va, pues yo le doy un 3! ¡No le doy más, eh! ¡Venga, hasta la siguiente entrega! ¡Un saludo!